Muy bien, vamos Nuevamente, ajá, muy bien Vamos a iniciar con nuestra clase de relación lógico-matemático Que nos corresponde en esta hora Y voy a iniciar pues con la asistencia correspondiente, ¿ya? Tengo a Ivana, tengo a Steve, tengo a Joanne Tengo a Cristel, yo también Cristel Cordero Gracias Cristel, Mia Fuentes, Christopher González No, voy a muy rápido Muy bien, Jorge Gracias Jorge Jorge, Grijalva Gracias Jorge, la cámara Taís Mi amante Sheila, Joely Gracias Iker, no está Steven, Rafael, Rafa Gracias, yo también lo quiero Loíker, Lucas Doménica, Zurita Presente, Mijani Charlotte Ani Jayden Charlotte 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 Yo tenía que estar Charlotte ¿Qué pasó? Te estaba oyendo Te estaba oyendo ¿Cuál está? Joan Joan Muy bien, Joan ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos trabajando en relación lógico-matemático? A ver La suma Eso, muy bien La suma ¿Y qué hacemos para sumar? Aumentamos Aumentamos, muy bien ¿Y cómo podemos ir sumando? Podemos ir colocando los elementos, ¿verdad? Y le vamos agregando más, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O estamos mal? ¿Estamos bien? Sí Muy bien ¿Me puedo ayudar con material concreto que yo tenga? Es decir, con elementos que yo tenga Para poder realizar esa suma, ¿verdad? Hasta que ya la vaya Conociendo más, ¿verdad? Yo le pregunto Vamos a ver Buenos días Es que no sé qué le pasa Pero está que me bota el Zoom No me quiere coger creo bien el internet O es la computadora Creo que es Inestabilidad del internet Porque sí, sí la vi conectada De repente Desaparecieron No, pero sí Sí le coloqué la asistencia No se preocupe Ya, ok Muy bien Vamos a ver Hemos trabajado ya algunas hojitas Trabajamos la última del día de ayer Fue esta, ¿verdad? La que hicimos el monito Teníamos que realizar las sumas Para poder colorearlo Eso, muy bien Según el resultado Nosotros teníamos que colorear, ¿verdad? Ahorita tenemos esto de aquí primero Y de ahí nos vamos a una pruebita en línea Tenemos esta de aquí Busque esa hojita La número 4 Busque la hojita Número 4 Búsquela, búsquela, búsquela Búsquela Joan, tu camarita Ya la tengo Ya la tenemos Vamos a ver Estamos listos Me avisan Podemos seguir ¿Me avisaron? ¿Sí? ¿Tienen hojita? Sí Sí Perfecto ¿Qué vamos a hacer aquí? Dice Haz las sumas Escribe y dibuja el resultado Vamos primero a observar para colocar los números que se van a sumar dependiendo de los elementos que tenemos ¿Cuántas niñas vemos aquí? Cuatro 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 niñas Entonces ponemos Cuatro Muy bien Y acá tenemos cuatro Muy bien ¿Y qué me dice? Tienes que hacerlo con lápiz Claro, con lápiz tienes que hacerlo, mi amor ¿Qué me dice? Cuatro Es ocho Cuatro con cuatro es ocho No, no, no Cuatro con cuatro no Cuatro más ¿Ya? Eso, más Cuatro sería igual a ocho Eso, cuatro más cuatro igual ocho ¿Y cuántas niñas voy a dibujar aquí arriba yo entonces? Mis ocho Mande, mi amor, mía Este, no, con papel Con lápiz de papel, sí, con lápiz de papel Con lápiz de papel, no hay problema Tres, ahí Vamos a hacerle por ahí Medio, medio De su cabellito Recuerde que nos tienen que entrar ocho ahí Por lo tanto hay que hacerlos pequeños Ya Aquí tiene un moñito Aquí tiene otro moñito No he hecho nada, mira Los ojitos Los ojitos Los ojitos Dos ojitos Una boquita ¿Podemos dibujar lo que queramos? No, porque tenemos que, estamos sumando a ellas Pues no podemos dibujar lo que queramos No es que estamos sumando niñas Más niñas No, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Dibujando Por eso, pues es que tenemos que poner a ellas Pues no es que sumamos cuatro niñas Más cuatro niñas ¿Cuántas niñas voy a tener en total? ¿Cuántas niñas? ¿Cuántas niñas? Ocho, pero ocho niñas Pues no puedo tener ocho perritos Si estoy sumando niñas Todo esto tenemos que ver ¿Ve? Por eso hay que dibujar A pesar de que se nos haga un poquito difícil Tenemos que dibujar Porque si mi mamá no está en casa Se puede No hay problema Pero está bien que preguntes Así yo te puedo responder Como dice la mía ¿Cómo es Sara? ¿Cómo? ¿Cómo es Sara la carita? ¿Cómo es Sara la carita? Como media chuequita Igual así Ah, sí Media chuequita, ¿no? Tiene que intentar Porque Si no se va a quedar con cero Así es Tiene que intentar Si no se va a quedar con cero Correcto Vamos a ver Vamos a intentar Hacerlo acá ¿Ya dibujó los niños? Sí Sí Mande Joan No veo Voy a echarle un poquito más la hojita Álzala, échala la hojita Álzala la hojita Acércala Ya veo algo Ah, ya Muy bien Y ahí lo ha hecho Joan Excelente Joan Sí Miren, 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 miren A ver Miro, 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 miro Miro, miro, miro Ya, muy bien Si no le sale exacto Bueno, lo que cuenta Es la intención Que haya hecho El dibujo que corresponde ¿Qué pasó por ahí? ¿Quién llora? ¿A mí? Su bueno correazo Aquí nadie llora, ¿verdad? Aquí no era Era por ahí Un vecino que estaba llorando Creo que era Sí, miren, señorita Ya terminé Soy Joan A ver, Joan Muy bien, Joan Soy América Muy bien Ya dibujaron entonces Las ocho Perfecto Ya ahí yo le hago aquí Más o menos Y ya Abajo es nueve Abajo es nueve Abajo ¿Cuánto sumamos? ¿Qué más? ¿Qué se suma? Primero dígame ¿Cuánto más cuánto? Más tres Más tres Muy bien Seis más tres Entonces aquí le colocamos Seis Más tres Claro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Igual a tres Sería nueve No, seis más tres Igual no Seis más tres Igual Ahí sí, igual Igual a nueve Eso, igual a nueve ¿Por qué? Porque aquí teníamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve ¿Verdad? Sumamos todo Entonces ahora acá va a ser los nueve vasitos Me parecen vasitos Usted va a hacer acá los nueve vasitos ¿Ya? Vamos a ver Haga nueve vasitos Nueve vasitos Nueve vasitos Nueve vasitos Vasitos, vasitos Nueve, nueve Vasitos, vasitos Gracias Gracias. Ya está feo. Ay, está en el circulito. Ay. Mande, mijo. Son circulitos ahí porque... Por ahí deja. ¿Circulitos? No, son vasitos. No, 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 no. No, 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 no. A ver, vamos, a ver. Vamos a revisar. Muy bien. Ya, muy bien, Doménica. Médica. Muy bien, Jorge. Muy bien. Soy Mía Fuentes. Mía Fuentes, enséñeme. Muy bien, Doménica. Muy bien, Jorge. Muy bien, Mía. Muy bien, Mía. Ani, acércalo un poquito más, mi amor. No veo. Miren, mis nueve vasitos. Muy bien, tus nueve vasitos. Excelente. Pero baja, alza, pues, lojita. No veo los vasitos, Joan. Alza, alza, lojita. Muy bien, Esti. Muy bien, Joan. Muy bien, Jorge. Mis, hay que pintar los que están grandes y los pequeños. Mis. Mis. Ya terminé. Se queda congelada. Mis. 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 Hola, hola. Hola, hola. Mis. Ya terminé los que están grandes y los pequeños también. No, no tenemos que colorear. Muy bien, Lucas. Iker. Yo terminé. Iker y Lucas. Ve, los dos terminaron. Muy bien, Iker y Lucas. Excelente. Vamos a pasar entonces a la siguiente hojita. Ya la mayoría terminó. Me falta por aquí. Me falta por aquí. Me falta por acá. Muy bien, Thaís. Me falta Lía. Me falta Charlotte. Muy bien. Me falta por acá en línea que tú dijiste. Cris, el cordero, no la veo. Cris, el cordero, ¿dónde está su hojita? 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 ¿Gran o chiquito? El que tenga. Si tienes chiquito, chiquito. Si tienes grande, grandecito. No hay problema. Pero esos carritos de leche nomás, ¿ya? Ok, muy bien. Vamos a seguir entonces. Voy a dejar esto por aquí. Y vamos a trabajar actividad en línea. Vamos a ver. Ya, vamos a trabajar una actividad en línea. Mir, ¿cómo lo vamos a hacer con muchas piezas o con pocas piezas? ¿Qué cosas? El tambor. El tambor. Con algunas pocas cositas. Todo lo que lo puede decorar, sí, pero pocas cositas. No, mañana lo hacemos en clase. Hoy día les doy indicaciones cuando nos toquen. Ok, tenemos una actividad en línea. Mire, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué observa en esa hojita de actividad en línea? Sumas. Sumas, ¿verdad? Números. Sumas. Sencillitas. Veamos. Tenemos aquí, por ejemplo, 4 más 3. ¿Cuánto sería? Si tengo 4 y le aumento 3. ¿Qué sigue? Tengo 4. 5, 5, 6, 7. 3 más 3. 6. 6. 6. 3 más 4. 7. 7. 9 más 1, 10. Muy bien, ya les voy a indicar, esperemos un ratito, déjenme aquí reducir esto hasta aquí para acá. Ya, ahorita sí me ve, ¿verdad? Si aquí dice 5 más 2, es una actividad en línea, ¿verdad? Sí, es una actividad en línea, aún no les he enviado el link, primero estoy trabajándolo con ellos, ¿ya? Si digo 5 más 2, yo en mi cabecita voy a poner el número mayor de los dos y voy a poner 5. 5, y digo 5 más 2, pongo aquí delante mío 2, entonces yo digo 5, cuento y ¿qué sigue? 6 y 7, 5 más 2, 7, ahí pongo el 7, ahora digo 3 más 2, 3 en mi cabeza más 2, ¿qué sigue? 3, 5, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del 3? 3 más 2, 3 más 2 serían 5. Muy bien. 3, 4, 5, y aquí iría el 5. 2 más 2, tengo 2, más 2, 4, tengo 4, más 1, 5, ahora digo 8 en mi cabeza más 1 en mis manitos, 2, 8, ¿qué sigue? 9, 9, ahora yo pregunto, ¿solo el que nombre me va a contestar? ¿Solo el que nombre me va a contestar? ¿Ok? Y le voy a compartir el link para que usted también lo vaya haciendo, pero solo el que yo nombre me va a emitir una respuesta, ¿estamos claros? Sí. ¿Quién me va a contestar? Sí. Lo que usted dice. Eso, solo el que yo nombre, muy bien, para que así puedan participar los demás, ok, vamos a ver. Ya le enviamos ahí por el chat y ahora le vamos a enviar por el WhatsApp. ¿Lo necesitan en WhatsApp o todos pudieron ingresar por ahí? En el WhatsApp, en el WhatsApp, en el WhatsApp. En el WhatsApp, en el WhatsApp. Vamos a ver WhatsApp, ahí está. Ya, 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 ya. Vamos a ver, Charlotte, vamos con Charlotte. Charlotte, 8 más 1. 8 más 1 Ajá, 8 más 1 Tengo 8 en mi cabecita Más 1 en mi dedo, ¿qué sigue? 8 Más 9 Eso, 9 Muy bien Rafa 1 más 5 Ajá, 1 más 5 1 más 5 O 5 en mi cabecita Más 1 en mi dedito 5, ¿qué sigue? El 1 Ya, ¿qué sigue? Después del 5, ¿qué sigue? 6 6, ¿verdad? Entonces, 5 Más 1 6 Rafa, concéntrate en lo que estamos haciendo Ya, vamos a ver acá Me voy con Con, 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 con Con Christopher González Christopher González Christopher Hola, Christopher Christopher Sí, sí, sí Christopher No sé Christopher 1 más 8 1 más 8 1 más 8 Christopher Lucas Lucas 6 más 1 6 más 1 ¿Cuánto es 6 más 1, Lucas? 7 El 6 más 1 El 6 6 más 1 6 más 1 2 Vamos a ver Sheila Sheila, 7 más 1 7 más 1 8, muy bien 7 en mi cabecita más 1 en mi dedo 7, 8 Steve Steve 8 más 2, Steve 10 Muy bien, 8 en mi cabecita más 2 en mi dedito 8, 9 y 10 Doménica, 6 más 4 6 más 4 Muy bien, Doménica, vi el proceso, muy bien Crystal Cordero Crystal Cordero Crystal 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 9 más 1, Crystal 9 más 1 10 ¿Cómo? No sueltes el audio porque no te escucho Me dijo 10 Dijo 10 Dijo 10, ¿verdad? Sí lo entendí el E, pero no entendí el E Estaba mal el micrófono, Miss Está mal el micrófono Ya, 9 más 1, ¿cuánto era? 9 más 1 Sí lo que ya dijiste 9 más 1 9 más 1 ¿Cuánto es? Pero dime el resultado 10 10 Muy bien, gracias Iker 4 más 1 Iker 4 más 1 5 Abre, ya, pon allá Abre allá A ver, vamos Iker 5 5 Gracias Liam Liam Liam, Liam Ole, Liam Vamos a trabajar, Liam 4 más 2 Liam, 4 Más 2 Más 2 ¿Cuánto es? 1 2 3 4 5 6 Muy bien ¿Cuánto es entonces? ¿Cuánto es que tengo más? 2 3 4 Más 2 Más 2 5 5 5 6 Eso 4 más 2 6 Facilito Esta me la contestan todos 1 más 1 2 2 2 Eso 2 2 2 Ani 8 más 1 Ani Ani 8 más 1 Ya, pon 8 dedos Y súmale 1 8 8 No, mi amor 8 8 Ahora agrégale 1 más ¿Cuántos tienes? Cuenta todos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ya, muy bien 9 9 Se pasó uno por ahí Muy bien 9 8 Más 1 9 Eh, Joely 6 más 1 Joely 6 más 1 Joely Pongo 6 deditos Le agrego uno más Puede ser ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Joely No te escucho, Joely A ver, voy a deshabilitar el audio Y voy a solicitar que lo activen Ahí, actívenlo para ver si coge Activen el audio 7 Muy bien, Lía Joely, ahí activo el audio Muy bien, no sé, algo pasó con el audio de ahí Está ahí, 9 más 1 Excelente, muy bien Y ahí terminamos, ¿verdad? Toma la captura de toda la pruebita Recuerde de toda la pruebita 7 más 9 más 7 iba 7 más 9 más 7 ¿Cómo se llama? Sí, me calificó mal ¿Por qué? ¿Cuánto sacaste? Es sobre 10, pero me sale que en el primero, en el 4 sobre de 3, me sale el 7 rojo ¿Puedo tomar un poco en la cámara, por favor? De pronto lo escribiste, lo borraste y lo volviste a escribir De pronto fue por eso, de casualidad, no sé, de pronto se me ocurre Pero siento que 10 sobre 10 Bueno, está bien, muy bien Eso es lo importante Ya estamos Está todavía realizando Recuerde que es una Mía Mantuano Mía Mantuano 10 sobre 10 Muy bien, Mía 10 sobre 10 10 sobre 10 Excelente Ya, lo que estábamos haciendo que era ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estaba haciendo usted en el... Una cosa de líneas Una cosa de líneas Y esa prueba de líneas es suma Una cosa más O también se llaman Adición Adición Eso, adición Muy bien Adición Cuando decimos adición Se Se aumenta, ¿verdad? Se suma Se le agrega Cuando decimos adición Para irnos a luchar Todavía no nos faltan unos minutos para irnos a luchar ¿Qué? ¿Qué haces con hambre? ¿Cómo? ¿Qué haces con hambre? ¿Qué haces con hambre? ¿Qué haces con hambre? Es que Mía ¿Qué es lo que se le haces con hambre? ¿Qué es lo que se le haces con hambre? Ya, vamos a ver Otra por acá Espérenme un ratito Mientras terminan los demás Ya están todos, ya terminaron todos la prueba en línea Sí, sí Ya terminaron la prueba en línea Sí, ahora la escucho Domenica Domenica Muy bien, levánteme las manitos ya quienes terminaron Levánteme las manitos Muy bien, Rafa Muy bien, Rafa Levánteme la manito quien ya terminó Quien ya terminó Eso, muy bien, muy bien Correcto, perfecto La de acá la va a hacer usted solito Porque está facilita, sencillita Le voy a compartir, le explico Y usted la hace, ¿ok? Mire Tenemos aquí, dice Signo más Y dice Escribe el resultado de cada ejercicio Para hacerlo, junta las cantidades de cada grupo Y suma ¿Cuántos sándwiches tengo aquí? Cuatro Cuatro ¿Cuántos tengo acá? Dos Dos ¿Qué tengo que hacer? Sumar Cuatro más dos ¿Cuántos tendré en total? Seis, seis, seis Ya, usted pone la cantidad Vamos a ver Compartimos Volvámonos a conectar Porque se va a cerrar nuestro Zoom Para compartirles ese link ¿Ya? Volvámonos a conectar Rapidito, rapidito, rapidito Venga Venga Según la cantidad